Los acontecimientos históricos, no digo que se puedan interpretar desde todos los puntos de vista, pero que tienen interpretaciones dispares, desde luego que sí. Para quienes vivían en el continente americano, aquello no fue un descubrimiento porque ya estaban allí. ¿Qué ocurrió después de la conquista española? Bueno, pues yo creo que hay muchos libros escritos y yo no voy a dirimir aquí una polémica. ¿Pero la novela fría que significaría el genocidio en este caso? El término genocidio creo que en cualquier caso no es el más ajustado porque es un término que se utiliza a partir de un cierto momento y es difícilmente aplicable a aquellas épocas históricas.